Cuentos 12, de los cuales dos soy yo. Así que estamos poquitos, estamos 10 en realidad, siempre el número que vean ustedes son 2.000 y acá vamos a configurar esto como. Vengamos al diseño, a mosaico, que se vean todos los que se tengan que ver. Ahí está, perfecto. Bueno, arranquemos nada más. Total que agravado. Ahí está la Vicky. Ahí entró la Vicky. Y cuando entra la Vicky, porque ya estamos. Bueno. Hola, profe. Hola, Vicky. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, yo sentado. No, bueno, ya me conocen vos, ya me conocen ustedes como soy. Siempre tomo una frase o algo que ustedes dicen y de ahí armo la joda. Bueno, chicos, vamos a trabajar hoy con enlaces. A estar atentos que ya son temas que se van complicando de a poquito. Y bueno, por más que lo dejemos grabado, hay que estar atentos a los detalles. Bueno, yo he hecho una modificación. Recuerden, acá voy a abrir una pestañita más. Y vamos a entrar a la página que yo les había creado a ustedes. Arlink. Ah, perdón. Changó, compartíla. Si no, Changó, no van a ver. Lo mismo del otro día. El otro día he hecho exactamente lo mismo. Presentar ahora. La misma marca que han hecho el otro día. Ahí está. Ahora sí. Bien. Nos vamos acá. Voy a abrir una pestaña nueva. Y en la pestaña nueva vamos a entrar a arlink.es barra 701 001. ¿Esto está grabando? Sí. Bien. Lo dejemos ahí quietito ya. Bien. Yo de a poquito, clase a clase, les voy a ir agregando cosas a ustedes dentro de esta página. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense. Ahora ya he agregado... ¿Qué agregado? Agregue la estructura básica del HTML para que ustedes no la tengan que volver a tipear. Por ejemplo, miren acá. Le voy a hacer clic. Y van a ver que está la estructura de HTML. O sea, para que no tengan que volver a escribir todo lo mismo cada vez que quieran empezar una página. Ya saben que empieza con HTML, cierra con HTML. Que la parte de arriba es el head. Que cierra ahí abajo el head. Que ahí pueden poner un título. Y que abajo tenemos el cuerpo. Y dentro del cuerpo escribimos todo. ¿Sí? Pulpión. ¿Qué pasa, Jazmín? No, 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 no. No. Oh. Bueno, está peor que yo esta. Bueno, acá esto lo voy a dejar abierto. Búsquenla a la página. Así nos ayudemos a avanzar más rápido. 7-0-1-0-0-1. Yo me acuerdo que en una clase les dije a ustedes que el profe no escribe todo el código de vuelta y todo. Que ya tiene cosas más o menos armadas. Y una de las cosas que tengo armado es esto. Nada más que un poquito más grande. Porque yo ya defino los encabezados. Hojas de estilo que vamos a ver después de las vacaciones de julio. Y varias cositas más. Bueno. Esto, ábranlo. Cuando entren a la página. Busquen ahí donde dice recursos. Cuando entren a arlink.es barra 701 001. Bajen hasta donde dice recursos. Que está ahí más o menos en la mitad para abajo. Y donde dice estructura básica. Hacen clic. Y les va a abrir esta pestañita. ¿Sí? Que tiene esto. ¿Sí? Bueno. Atentos a esto. Vamos a hacer. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a trabajar en nuestra carpeta proyecto web. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar nuevo. En el disco C o en el disco D. Donde ustedes quieran. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Hago clic. Ahí vamos. Me voy al disco C. Equipo. Me voy al disco C. Y ahora voy a crear una carpetita nueva que se va a llamar. Se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? Se puede llamar links. Porque vamos a jugar con los enlaces en esa carpetita. ¿Sí? Creo una carpetita links. Le doy enter. Bien. Quedó creada. Y ahora la abro. ¿Sí? Doble clic. Ya estoy dentro de mi carpetita links. Bueno. El disco C de mi computadora se llama Windows. ¿No? No es que estoy en la carpeta Windows. El disco se llama así. Ya le voy a cambiar el nombre para que no confunda. Bien. Y miren lo que voy a hacer ahí. Voy a abrir el context. A ver si está por acá. Estás por acá context. Aquí está context. A mí me desaparece el icono en esta máquina. Si no me llega a abrir. Ahí está. Miren. Voy a crear un archivo nuevo. Y voy a venir acá a donde está la estructura. La voy a copiar. Y la voy a pegar aquí. Botón derecho. Pegar. Me aparece así porque todavía no lo he guardado como HTML. Ahora lo voy a guardar. Ya va a cambiar el color y todo. Porque recuerden que en alguna clase. Allá lejos y hace tiempo. Hemos definido los colores para nuestro editor de HTML. Le doy guardar como. O le puedo dar guardar también si quiero porque todavía no tiene nombre. Cualquiera de los dos vale cuando recién creas un archivo. Y lo voy a guardar atento. No lo voy a guardar en proyecto web. Me voy al disco de vuelta. O me voy por acá si quieren. Así nadie se confunda. Me voy al disco y busco la carpetita links. Y ahí lo voy a guardar como. Atentos a esto. Principal. Punto. HTML. Ya saben que lo puedo guardar como HTML o HTML. Lo voy a guardar con ese nombre. ¿Sí? Entonces le pongo principal. Punto. Recuerden que no hay que dejar espacios acá. ¿No? Y que hay que ponerle punto HTML o HTML si queremos que el navegador, el Google Chrome, lo reconozca como página web. Bueno, le voy a poner HTML. Bien. Guardar. Miren cómo ha cambiado el color porque ahora ya lo reconoce como un archivo de página web. Y ya tenemos ahí nuestros comandos. ¿Cómo van? ¿Me van siguiendo hasta ahí o ya se han quedado? ¿Cómo van? Levanten el pulgar. Bien. Bien. Si no quieren activar el micrófono, levanten el pulgar así como hago yo. ¿Eh? Como. Vamos bien. Bueno. Atentos a lo que voy a hacer ahora. Atench. 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 ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? A esta misma página que se llama principal. ¿Sí? La voy a guardar ahora como, por ejemplo, miren lo que voy a hacer, ¿no? Aquí está la página. Por ahora está vacía. ¿Sí? La voy a guardar, miren ustedes, como qué. Archivo. Guardar como. Y la voy a guardar como. Horóscopo. Eh, no. Eh, signo. Signo. Punto. Html. O sea, la misma página la estoy guardando ahora con otro nombre. Ajá. Miren cómo ha quedado. Siempre guardando, fíjense, que vaya quedando dentro de la carpetita links, vayan quedando todas las páginas que van guardando, ¿sí? Y a la misma página, atentos, la voy a guardar ahora como. Eh, qué sé yo. Películas. Punto. Html. Guardo. Me fijo en la carpetita. Me puedo ir a este ícono. Si no se van por el lado, si no se van por acá. A ver. Si no se van por equipo. ¿Dónde está equipo? ¿Dónde está equipo? Diablos, no está equipo. Pues, ¿cómo puede ser? Este cuate. ¿Dónde está equipo? Chango, o estás ciego o, bueno. En algún lado tiene que estar. Bueno, una forma más viva de buscar, cuando no lo encuentras el ícono de equipo, abre cualquier carpeta que tengas y te vas por acá. Te vas por el costado. Les enseño ese truquito para cuando les toque una computadora donde no está el ícono de equipo. Por alguna razón no me aparece. Abren cualquier carpeta. Cualquiera que tengan ahí dentro de... Si no crean una, miren, también lo pueden hacer. Otra, nuevo, carpeta. No le pongan nombre, nada. Y hacen doble clic ahí y se van por acá al costado. Ese truquito les enseño para cualquier computadora. Bien. Y ustedes se tienen que fijar siempre aquí, en la carpeta links, que es la que acabamos de crear, de que ya le vayan apareciendo al menos tres archivos HTML. Sí, fíjense, me aparece como documento HTML, para Chrome, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Para qué creamos esto? Por más que están vacías las páginas, es más, yo voy a ver el principal, ahora van a ver que está en blanco. A ver, lo abro. Como verán, ahí se abrió. C-links, la página principal, no tiene nada. Profe, ¿pero para qué me hace crear esto que está en blanco? Porque ahora las vamos a enlazar o las vamos a linkear a las páginas. ¿Qué es enlazar o qué es linkear? Es crear una conexión, establecer una conexión entre una página y otra a través de algo donde yo pueda hacer clic y vaya hacia otra página. Veamos. Atentos. Para eso vamos a utilizar, a ver, le vamos a poner, primero le vamos a poner nombre a esta página para que no las confundamos con las otras, ¿no? Página principal, le voy a poner en el título. A ver, síganme ustedes. Página principal. ¿Sí? Lo guardo y ya me tiene que aparecer como página principal acá. A ver, actualizo F5. Ahí está. No, no me aparece nada, loco. Acá me debería aparecer. Bueno, ahí veamos, abramos, ¿qué ha pasado acá? Bueno, tengo abierto dos veces. Ahí está. Principal. Che, head, title. No me está apareciendo, por alguna misteriosa razón no me está tomando el título. ¿También? Comando, sí. Claro, che. A ver qué tengo. HTML arriba, HTML abajo. Head, head. Title, title. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Bien, y acá vamos a actualizar. Bueno, no está tomando, ya vamos a ver. No está tomando el title. Por alguna razón, debe ser que está medio clavadito el navegador. Ya vamos a ver. Bueno, y dentro del body voy a trabajar yo los enlaces, ¿sí? Atentos a esto que vamos a utilizar un comando nuevo y que van a ver cómo lo pueden controlar ese comando. Está fantástico. Que es el siguiente. Atentos. A. HRef. El comando en realidad es A. ¿Sí? Y HRef es el parámetro donde nosotros le vamos a indicar. Esto lo vamos a poner en minúscula. HRef. Lo pueden poner en mayúscula también. No se enojen porque lo haya corregido. Igual, comillas. Bueno, y acá mira lo que voy a poner. Voy a dejar eso así. Voy a cerrar acá. Y acá vamos a abrir y vamos a cerrar con barra A. El comando que vamos a utilizar, nuestro nuevo comando, que es para hacer enlaces, es A. Así como la primera letra del abecedario se llama A. Y dentro, en el parámetro, nosotros le tenemos que indicar a dónde lo queremos enlazar. Lo quiero, por ejemplo, yo con esta quiero ir a... Ir al horóscopo. ¡Oh, tengo! Teclado comprimido, no me acostumo. Y ahí vamos a horóscopo. ¿Qué es lo que le pongo acá? Dentro de A y barra A, le pongo el mensaje de ir al horóscopo. ¿Sí? El HRef lo dejo por ahora vacío. Para que vean que no va a ningún lado hasta que no le ponga a qué página va a ir. ¿Está? Ahí los veo copiando, así que les doy dos segunditos más a que copien bien eso. Ustedes copienle al capo. Me parece que lo que no está tomando es la tabulación. No puede ser, porque yo lo tabule rápido al F5. No, ni ahí. Bien. ¿Han copiado eso ya? Lo guardo. Me voy aquí y miren, F5. No está tomando nada, che. Está muy inestable esta máquina. A ver qué pasa. Dos segunditos, chicos, que si no vamos a renegar. Esperen un cachito que cierre algunas ventanitas, porque lo voy a... ¿A ustedes les funciona? ¿Le están apareciendo las cosas? Porque a mí me está jugando una muy mala pasada esto. A ver, dos segunditos que lo voy a abrir desde el Torch. No, ahí encima no me abren los navegadores. Está inestable la compu. Qué macana. Justo en medio de la clase se viene a clavar la compu. Dale. ¿Y? Esperen un cachito que ahí sigue, 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 sigue. Dios. Media hora después. A ver, veamos. Está muy inestable. Esperen un cachito. Acá esto lo vamos a copiar. Vamos al Torch. Lo vamos a pegar. Esperen un cachito que no sé qué está pasando acá. Ah, estoy en películas. Perdón. Yo abrí mal. Creía que era principal este. Mirenle el nombre. El error es del tonto al profe. Miren lo que estábamos editando. El archivo película. La ven a la flechita. La ven a la flechita. La ven a la flechita. El error es mío. Con razón. A ver, vamos a abrir. Miren, ahora aprovechen para abrir los tres archivos. Aprovechen este error mío para abrir los tres archivos. Lo que pasa es que principal película a simple vista se ve parecido. Son dos archivos diferentes. Con razón. Digo, ¿qué pasa acá? Bueno, miren. Acá en el editor ahora he abierto los tres códigos. Aprovechen ustedes para en el editor abrir los tres códigos. Porque va a ser cómodo para nosotros movernos de uno al otro y enlazarlos acá. Ahora sí. Atención. Esta es página principal. Página principal. Esta es películas. Con razón. No era el navegador. Era el tonto del profe. Películas. Películas. Y esta le vamos a poner signo. Signo. Ahí está. Guardo. La forma más rápida de guardar antes de estar yendo para ahí es control S. Control S. Control S. Control S. Y este AHREF. Ustedes lo deben haber hecho bien nada más que si es que no me han copiado a mí todo. ¿Qué es lo que van a hacer? Control X y lo llevo acá a principal y lo voy a dejar acá. Control V corta. Ahora sí. Tonto, tonto, tonto. Tonto, tonto, tonto. Bueno, a ver. Ay, chango tonto. No, pues, estabas mirando una página que no era, pues. Bueno, a ver. Cerremos el Torch, entonces, porque estoy desde la notebook y es bastante limitadita esta notebook. Ahí está. Bien, y ahora sí. Bien, principal. Ahí está, página principal. Bien. Bueno. Y atentos a esto. Acuérdense que las tiene que guardar a las tres páginas, ¿no? Y pónganle el título, en el título, pónganle qué es cada una. Si esta dice signo acá, pónganle signo ahí, ¿sí? Si es principal, página principal. Y si es película, miren, esta estaba sin guardar. Miren el asterisco. Qué bueno que falle yo en algunas cosas para que ustedes vean qué les puede estar pasando. A veces van a modificar ustedes el código y no lo van a guardar. Después van a ir a la página y dicen, eh, no me ha cambiado nada. Y si no lo has guardado, hijo, ahí, control S y ahora sí ya está guardada. Ahora sí, bien. Me vengo para acá y ahí está. Bueno, atentos a esto. Estoy en la página principal cuyo código, el código de la página principal, debería estar así. Así como estamos viendo acá. Debe tener entre body y body el ahref igual, comilla, comilla, cierro. Fíjense que estén bien los signos porque a veces los cruzan o los inviertan o cierran con el que abre y cosas así. Ponen el mensaje, ir al horóscopo y lo cierran ahí. Bueno, a ver si funciona. Tengo la impresión que no va a funcionar y yo sé por qué. A ver, hago clic ahí. Miren, ya me lo muestra con una rayita, como si fuese un enlace. Le hago clic y cambia de color, pero no va a ningún lado. ¿Por qué no va a ningún lado? Porque no hay ningún lado a dónde ir. Para que tenga a dónde ir, yo debo escribir aquí a qué página quiero que vaya. Quiero que vaya a horóscopo.html. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo vea el mensaje, ir al horóscopo y haga clic, me va a llevar a esta página, horóscopo.html. ¿Sí? Les doy dos segunditos para que lo copien. Revisen las comillitas. Revisen. No dejen espacios nunca en los nombres de las páginas. Porque si no, los toma como parámetros. O sea, como esto que nosotros usamos en los comandos. Por eso es que no se usan espacios en las direcciones, en los enlaces. Ustedes van a ver cuando les den un enlace de Meet. Un enlace de cualquier cosa. Meet, que lo utilizamos para las clases. De Zoom, de lo que sea. Nunca van a ver espacios entre las letritas. Y si hay que separar algo, van a ver que utilizan. Se utiliza el guioncito bajo o el guion del medio. ¿Sí? Pero siempre desde la primera letra hasta la última sin espacio. Bueno, lo guardo. No se olviden de guardarlo. Y ahora vamos a comprobar de vuelta. F5. Y atención que cuando haga clic acá, va a cambiar acá. Porque me voy a estar yendo de principal a horóscopo. Atención, mi primer enlace. Qué emoción, muchachos. Y ahí vamos. Sí, pero no se llama horóscopo, parece. ¿Qué estás haciendo, Mariano? Dice que no he encontrado el archivo. ¿Qué ha pasado acá? Me voy a horóscopo.html y me dice que no lo he encontrado el archivo. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando? Veamos acá. ¿Cómo se llama? Es que no hay ninguna que se llame horóscopo, papá. Son tres páginas y ninguna se llama horóscopo. Pero, chango, si bueno, creas la página que se llame como se tiene que llamar para que la encuentre, te va a dar este error o un error parecido. Esto significa, fíjense, que no ha encontrado la página a la cual yo le hice el link. Bueno, y entonces la creemos. ¿Cómo la vamos a crear? Puedo agarrar cualquier otra página, por ejemplo esta, y miren lo que voy a hacer. Le voy a poner horóscopo. Horóscopo. Porque yo le puse signo, ese es el error. Y ahora, guardar como, y le pongo de nombre. Horóscopo. 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 Lo guardo. Ahí ha quedado. La de signos la puedo abrir, pero no sé si me va a hacer falta ya con la de horóscopo. Bien, tengo cuatro páginuchis abiertas dentro del editor. Ahí está. Bueno, probemos ahora si anda. Hago botón para atrás, para volver a principal. Y ATENCH, ATENCH, que ahí vamos. Hago clic acá. Y ahora sí, ya estoy en horóscopo, miren. Estoy en la página que se llama horóscopo. ¿Van entendiendo? Lo que hacemos, a ver, lo reveamos para que no se pierdan. Dentro de la página principal, yo he creado esto. Ahref, ¿sí? Y le he puesto un mensaje, ir al horóscopo. Y le puse el nombre de una página que al comienzo yo no la tenía, por eso me daba error. Pero que ahora ya la he creado y la he guardado. Y la he creado y la he guardado en mi disco, ¿sí? Y ahora ya me aparece la página horóscopo, que es esta. Ahora, ustedes siempre fíjense acá, en la barra de direcciones, les dice a ustedes en qué página están en este momento. Estamos en la página horóscopo.html, que obviamente está vacía, porque no le he puesto nada todavía. Y fíjense, ahí está el título. Está bien. Bueno. Y ahora yo de horóscopo quiero que vuelva la página a principal. Le voy a crear un enlace. Atento. Me voy a la que dice horóscopo. Siempre de todas las páginas que tengan abiertas ustedes, la que aparece más clarita, esa es la que están editando en ese momento. Y le voy a hacer un enlace. Atento. Hago dos enter. Una costumbre siempre, una muy buena costumbre. Hacer espacio antes de escribir código. Y acá vamos a hacer un ahref, igual, comilla, comilla, y esto va a volver, perdón, acá esto lo vamos a cerrar, para no olvidarnos de esa costumbre también, quiero que la agarren ustedes. Y esto le voy a poner volver a principal, volver a página principal, página principal. Bien, y acá cómo se llama la página, miren qué bueno es tener abiertos todas las páginas para saber cómo se llama, ¿sí? Principal HTML. Si está con minúscula, póngale con minúscula. Si hay alguna mayúscula, póngale con esa mayúscula. Capaz que ahora en Google no hay problema, pero en otros navegadores puede dar problema si no son exactos, ¿sí? Capaz que es principal.html. Chango, ahí está. ¿Qué va a pasar? En la página horóscopos, a la vez me voy a encontrar otro enlace, pero que este enlace me va a devolver a la página principal. A ver, guardo acá. Ahí vamos. Listo, guardado. Veamos. Como está abierta horóscopo acá, presiono F5. ¿Qué dice? Que si hago clic en este enlace voy a volver a la página principal. Ahí vamos a ver si vuelve a principal. Estoy en horóscopo, estoy en horóscopo. Hago clic. Atento. Volví a la página principal. Miren ustedes. ¿Sí? Bien. Ya he creado dos páginas que se comunican entre sí. Una página me lleva hacia la otra y la otra me devuelve hacia la primera. Bueno, les comento. La mayoría de las páginas web a las que ustedes entran, sea de videojuegos, de lo que ustedes sean, trabajan así. No es una página lo que ustedes están visitando. Están visitando lo que se llama un sitio web. Y un sitio web tiene varias páginas que se comunican por enlaces. Dentro de un ratito les voy a mostrar cómo hacen que se comuniquen por imágenes. Muchas veces vos haces clic en una imagen y con eso te vas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Han podido hacer que se comuniquen las dos páginas? A ver, cuéntenme. Sí. ¿Sí? Perfecto, porque se va a ir complicando esto, muchachos. ¿No? Vicky, ¿has podido? ¿No? A ver, ¿has creado la carpeta links, Vicky? Revisala la carpeta links. Abrila desde Windows. Fíjate que estén los archivos ahí. Si está vacía, ahí estamos teniendo el problema. No, sí, ya están todos. Sí, ya están todos. Me decía, pero a la hora de poner el horóscopo yo. Y así para entrar al link, ahora me aparece todo en blanco. Te aparece todo blanco. Está accediendo a una página que está vacía. A ver, vamos a la página principal. A ver, de paso, verificamos nosotros si tratamos de comprender mejor lo que estamos haciendo. Abrirla en el context, abrir el código de la página principal. Fíjate que esté así. Que esté como está esta, más o menos así. Pero sobre todo esta parte, fíjate que esté así. Que no te falte una comilla por ahí. Cuidado con eso. Pues vos haces esto, mira cómo cambia. Mira cómo se ve de diferente. El propio editor me está diciendo que le falta algo. Le hago la comillita, ahí está. Por supuesto, a vos te van a aparecer otros colores porque los debes haber definido en otros colores. Pero a ver, es el signo A, espacio, href, igual, y entre comillitas, el nombre de la página donde querés ir con ese enlace. Cerrás la comillita y cierro acá, cierro el signo, no es un colchitito, es un signo mayor, de matemáticas. Y acá dice ir al horóscopo. Y al final tenés que cerrar la línea con esto. Porque estamos cerrando el A que hemos abierto acá. Bien, si vos lo tenés así a principal, guárdalo. Y ahora busca en el editor tu archivo horóscopo.html, que fíjate así lo tenés que llamar acá. Fíjate que esté bien escrito. Horóscopo.html. Debe ser igual ahí que acá, o aquí que allá, ¿sí? Una vez que tenés principal, lo guardo. Estamos verificando el código, chicos, no solo para Vicky, ¿no? Para todos. Y ahora me voy al otro código, haciendo clic acá arriba, me voy a horóscopo. Y en horóscopo, tenés que tenerlo al archivo, obviamente, porque si no, no va a ir a ningún lado. Le pones de título horóscopo. Y es lo mismo acá abajo, solamente que este me va a dar un enlace para volver a principal, a la página que se llama principal.html. ¿Sí? Es el código acá. Fíjate cómo debe ser. Volver a página principal, ¿sí? Ahí probalo, tranquila. Igual vamos a seguir haciendo enlaces durante la clase, ¿no? Ahora vamos a enlazar la de películas. Atentos a esto. Me voy a principal. Ya sabés, Vicky, acá en horóscopo tenés que enlazar hacia principal, ¿sí? ¿Qué es lo que logramos nosotros con esto? Que desde principal, yo haciendo clic sobre un texto que me aparece ahí, puede irme a horóscopo. Y cuando llegue a horóscopo, hago un clic en volver a página para volver a principal y para eso lo hago con el comando para volver, ¿sí? Bueno, ahora desde principal, miren lo que voy a hacer. Miren lo que va a hacer el vago del profesor. Copio esa línea entera. La copio. Selecciono primero con el mouse. Control-C. Recontra vagoneta. Presiono Enter. Y abajo, Control-V corta. Pero, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a cambiar esto. Voy a poner que ir a películas. Ir a... Películas, ¿eh? Películas, loco. Películas. ¿Eh? Y una vez que digo ir a películas, acá, ¿qué voy a cambiar? El nombre del archivo donde quiero que vaya. Que va a ser este que está acá. Películas, películas, ¿está? Bien. Ya tengo dos enlaces. Me van a aparecer pegaditos los dos. Ya lo vamos a arreglar a eso. Porque hay que dejar una línea. O forzar un salto de línea, se llama. Bien. Guardo. Y me vengo acá. Estoy en principal. Me fijo, estoy en principal. Sí. Actualizo. F5. Miren. Y acá está ir a películas. Atención. Me voy a películas. Ahí estoy en películas ya, ¿sí? Acá dice películas. Acá dice películas. Solamente que películas no dice nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el enlace de horóscopo. Lo voy a seleccionar. Revagoneta lo del profe. Copio. O sea, selecciono. Control-C. Y de ahí me voy a películas. Y acá, Control-V corta. Para que vuelva a principal. Ahí vamos a parar un ratito porque si no los embrollo. A ver. Listo. Lo guardo. Y atentos a lo que va a pasar acá. F5. Bien. Estoy en películas y ya tengo un enlace para volver. Para volver a principal. A ver. Volví a principal, ¿sí? Entonces, si yo voy a horóscopo. Hago clic acá. Fíjense cómo cambia acá y cómo va a cambiar ahí, ¿no? Voy a horóscopo. Ya estoy en horóscopo. Y ahí vuelvo a principal. Si yo voy a películas. Atentos ahí. Atentos acá. Voy a películas. Ya estoy en películas. Ya estoy en película. Y de ahí vuelvo a principal. Acabo de comunicar tres páginas entre sí por enlaces. ¿Sí? ¿Cómo es esto? En principal, entonces, le digo a HRF, hacia horóscopo. Esto que ponen acá. Ustedes pueden escribir cualquier cosa. Miren. Le voy a hacer un mamarracho para que ustedes vean que no es importante lo que escriban acá. Acá, sino el nombre del archivo que ustedes pongan ahí. Esto es lo importante. No tanto eso. Miren. Ahora lo guardo. No lo hagan así ustedes. Yo es para mostrarles nada más. Miren. Me voy. F5. Miren. Aparece. Lo mismo me va a llevar a esa página. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros acá, lo que vemos nosotros acá, son textos nada más. Que le sirven a la persona que esté visitando la página para saber qué va a pasar cuando haga clic ahí. ¿Sí? Pero lo que importa realmente, chicos, es el comando. No los textos que nosotros escribamos. ¿Sí? Pueden escribir cualquier cosa, incluso sacarle la palabra horóscopo y ir a signos. A ver. Ir a. Miren lo que voy a hacer. Ir a. Signo. Zodiacal. Para que ustedes vean, ahí no dice nada de horóscopo, pero acá sí. Bueno. Lo guardo. Me vengo acá. Y ahí F5. A ver, vuelvo a página principal. Miren. Ir a signos zodiacal y me lleva a horóscopo. ¿Eh? Esto les muestro a ustedes para que ustedes vean que no es tan importante lo que escriban acá. Que ustedes pueden escribir cualquier cosa ahí. ¿Sí? Que incluso ni coincida con el nombre del archivo, pero lo que importa es lo que ustedes pongan entre comillitas. ¿A dónde va a ir ese enlace? ¿Eh? Bueno. Estos son nuestros primeros links. Obviamente, como siempre, cuando recién empezamos con un tema, son enlaces feos. O sea, se ve feo. Se ve pobre. Se ve... A ver, F5. ¿Qué falta acá? Le saquemos esto. A ver, ir a películas. Se ve como si fuese muy básico. Pero, así vamos de a poquito. Ustedes van entendiendo cómo funcionan los enlaces dentro de un sitio web. Se comunica una página con otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces clic con el mouse, pasás de una página a otra, pero porque el que hizo la página creó esto. Una comunicación, un enlace entre las páginas. Esto se llama también hipervínculo. Enlace, link, hipervínculo. Las tres formas de llamarle es correcto. ¿Sí? A ver, le vamos a dar un poquito de formato a esto. Miren lo que voy a hacer. Acá voy a hacer un center. Y acá, miren, siempre que abre el profe, que abre un comando, antes de seguir escribiendo, de ponerle fuente y todo, lo cierra. Es algo a lo que yo los quiero acostumbrar a ustedes, porque después ya van a ver, cuando ya se hagan más programadores y todo, van a entrar a meter código, código, a copiar script y todo, y se van a olvidar de cerrar eso que acaban de abrir. Entonces, ni bien abran ustedes, cierren donde deban cerrar y recién sigan agregando cosas. A ver, y acá voy a ser atentos a esto, porque acá van a haber cositas nuevas. Vamos a utilizar un título de tipo H, vamos a un H1. Ay, ¿qué hace, chango? H1. Les cuento que es H1. Tienen hasta H7, ¿sí? Dependiendo de la versión en realidad de lenguaje HTML en que programen. Ya el HTML5 es un estándar, ¿sí? Son tamaños de fuentes ya definidos. No tienen que estar poniendo fuente, size y darle el tamaño. Veamos, veamos. Lo mejor es ver antes de que se llenen los de palabras. H1. Y encima les deja una línea para continuar abajo. O sea, baja solito, hace un salto de línea. Mi web. Le pongo así, mi web. Y ahí lo guardo. H1. Entonces dice H1. Puse mi web. Y ahí lo cerré. A ver qué pasa. Ahí lo metí dentro de un center a todo, ¿sí? No solamente a mi web, sino también a los enlaces. A ver qué pasa. Vengo acá. F5. Miren el tamaño de la fuente. En ningún lugar yo, en ningún lugar le puse el tamaño de la fuente. Solamente puse H1. Probemos el H2. A ver, miren lo que voy a hacer. El que quiera programar, debe acostumbrarse a copiar y pegar con el teclado. Porque si no, va a demorar muchísimo en escribir el código. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Uy, ¿qué ha hecho, chango? F2. Y esto es 3. Para que ustedes vean cómo funciona esto del H. Vamos a dejar después uno solito, ¿no? Es para mostrarles nada más a ustedes. Si quieren hacerlo, háganlo. Si quieren seguirme haciendo esto. Pero vamos a hacer hasta 4, no. No, pasa toda la hora haciendo esto. Y ahí, hoy nos interesan los enlaces, más que todo. F5, miren. Miren, este es el H1. Este es el H2. Este es el H3. Y este es el H4. Como verán, de acuerdo al numerito de H que ustedes utilicen, va a ser más chica la fuente. El comando es H. Es H1, H2, H3. Bueno, esto viene en todas las versiones de HTML. Yo voy a dejar el H1. Esto era para mostrarles nomás a ustedes otra forma de escribir este texto cambiando el tamaño, ¿sí? Es encerrarlo dentro de H1, H2 y así. Voy a dejar solamente este, ¿sí? Y vamos a seguir con enlaces. Lo lindo que tiene es que ustedes escriben algo cortito. Y no solo eso, ya le asigna el tamaño y encima hace un salto de páginas. Fíjense que esto de ir al signo zodiacal ya les aparece abajo a ustedes, ¿sí? Bien. Y les deja un renglón encima. A ver, veamos. Vamos, comprobemos. Control S. Es más, lo voy a pegar. Para que ustedes vean que lo deja, deja un renglón igual. Miren, lo pongo así pegadito y aún así van a ver que deja un renglón. Está muy bueno para poner títulos estos. ¿Lo ven? Ahí está. Les deja un renglón y recién lo que siga. Está bueno. Está bueno. No se usa, se usa. Incluso ustedes con hojas de estilo lo pueden redefinir. Le pueden hasta definir la fuente que quieren que utilice. Eso acuérdense que lo vamos a ver después de las vacaciones. Todo lo que es hoja de estilo y todo eso. Bueno. Bien. Tenemos esto. Y a mí no me gusta que aparezcan los enlaces uno al lado del otro. Quedan todos muy pegados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Después de un enlace le voy a poner esto. BR, que son los saltos de página. Con esto, con el BR, recuerden que nosotros la obligamos a la compu. En realidad, al Google Chrome, no a la compu. Lo obligamos al Google Chrome a que lo siguiente siga en la línea de abajo. A ver, ahí guardo y me voy acá. F5. Miren cómo va quedando. Miren cómo va quedando. Va quedando espectacular. Bien. Y si encima le pongo ya, le voy a cambiar los colores. Me voy al body. Y le voy a poner que la página principal sea amareta. Igual, comilla. Esto va a ser un yellow. Al cuerpo, que tenga un background color, un color de fondo amarillo, siempre entre comillitas. Ya más adelante le pueden no poner las comillas, pero yo les recomiendo que sí le pongan. Ya les voy a mostrar después por qué. El problema no es cuando es una sola palabrita. El problema es cuando son colores, digamos, con nombres compuestos. Ahí, F5. Ahí va quedando. ¿Qué voy a hacer? A la otra, a la que es del horóscopo, le voy a cambiar el color de fondo. Esa va a ser de color. Eje color. Miren cómo en el propio editor me voy yendo solito de una página. No necesito cerrar el código de una página y abrir el otro. Los dejo abiertos a todos. Un buen programador tiene que tener abiertas varias pestañas dentro de su editor. Y a esta le voy a poner pink. Un color rosa de fondo. ¿Qué va a pasar? Cuando saltemos de una página a la otra van a ver cómo cambia de color. Y acá en película a esta le voy a poner un color celeste. Esto va a ser VG Color igual, entre comillas, Cyan, Ocean, no sé cómo será. No le pregunté a la teacher todavía. Bueno, y ahí. ¿Sí? Bien. Esto la vamos a cerrar porque no la estamos usando ahora. Control W sobre la página que no usen. O sea, van a la página y Control W. Y ahí se cerró. Bueno, me quedo con las tres que uso nada más. ¿Para qué? Para poder trabajar tranquilo y sin otra que me esté distrayendo. Que me esté confundiendo. Ya he guardado. He guardado esta. Control S. Ya está guardado, pero yo le hago la simulación para que vean que hay que guardar sí o sí. Me voy acá a la página. Atentos. F5. Y ahora me voy. Signo zodiacal. Pink. ¿Sí? Color rosa de fondo. Vuelvo. Ir a película. Cyan. Fíjense el fondo. Celeste. ¿Sí? Esta es la página de películas. Y acá, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Acá volví a página principal. Entonces, yo desde una página principal me estoy comunicando con dos páginas a través de enlaces. Con esta, que hago clic y me voy a ella y de ahí vuelvo. ¿Sí? También pueden volver con esto. Es cierto. Por ejemplo, voy así. Hago para atrás. Con el botón back. Pueden volver también. Pero, darle la oportunidad a la persona que está navegando que vuelva a través de un enlace dentro de la página es más cómodo. Ahí está aparte. No sé por qué mucha gente casi no lo usa el botón back. No sé por qué. Es una costumbre que si el navegador lo tiene, no sé por qué no la usen. Bueno, atentos. Esta es la página de películas, ¿sí? Y acá que voy a escribir. Yo voy a escribir H1. Atentos. H1. Y voy a poner películas que me gustan. Miren cómo de a poquito. Bien. De a poquito. Y ahora, como soy vagoneta, la guardo. Voy a copiar esto en la de horóscopo. Y acá voy a poner. Control-V corta. El copiador de películas. Y pongo mi signo. Zodiacal. Ahí está, ¿sí? Bien. Tengo esto. Tengo esto. Aquí. Ajá. Bien. Lo guardo. Guardo todo. A las 3 le puse adentro, adentro del cuerpo, un título, ¿sí? Y ahora F5 me voy acá. A ver. Me voy a signo zodiacal. Mi signo zodiacal, ¿sí? Volver. Me voy a películas. Películas que me gustan, ¿sí? Y ahí vuelvo, ¿sí? Ahí tengo. Llegó alguien. Bueno, a ver. Voy de una, voy a la otra, voy aquí. ¿Están pudiendo comunicar, chicos, a las páginas? ¿La están linkeando? Sí. Bien ahí, bien ahí. Porque ahora viene algo más difícil todavía. La vamos a complicar todo lo que sea necesario. La Valentina me parece que no está pudiendo linkear. Le leo la miradita. Y se ríe. Zahir, ¿estás pudiendo? No me están dando la computadora, como que se me puso la pantalla en el, entonces estoy viendo la... Ah, está, está, está. Bueno. ¿Y los demás? ¿Todo bien? Mati, ¿bien? Bien. Perfecto. Bueno, esto de los enlaces es fundamental en las páginas web. No se vuelca todo el contenido de tu página web. Por ejemplo, hagamos de cuenta que cada uno de ustedes quiere hacer una página web suya. O sea, con su signo zodiacal contando, por ejemplo, yo soy virgo. Mi signo, yo soy virgo con ascendente en tauro. Soy una persona así, esto, porque mi signo y esto. Bueno, yo todo lo que quiera contar, lo puedo contar dentro de esta página, ¿sí? A ver, lo voy a hacer ahora. No tenía pinta de virgo. Sí, soy súper virgo. Ahí está. Atentos a esto. Ahí está. Aline. Igual. Atentos a esto que es nuevo. Miren lo que voy a hacer. Left. Esto se llama parágrafo. Es cuando vos querés escribir un párrafo y lo querés alinear hacia un costado, hacia el otro, o darle alguna alineación determinada, ¿no? Alineación es acomodarlo. Para un costado, para el otro costado. Y acá, miren. El profe abre y ahí nomás lo cierra. Y ahí, p. Ponerlo con mayúscula para que los chicos no se den líos. Ahí está. Bueno. Y acá miren lo que voy a contar. A nadie le interesa lo que voy a escribir, pero es la idea, ¿sí? Mi signo, 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 escribí bien, tonto. Mi signo zodiacal es Virgo con ascendente en Tauro. Lo cual me convierte en alguien sumamente detallista y de pésimo carácter cuando se enoja. Sí. No, bueno, escribí más de mí. Pero es para que vean algo de texto y vean cómo lo acomoda, ¿sí? Atención. Ahí lo guardo. Y ahí me fijo, ¿sí? Me voy a signo zodiacal. Miren. Mi signo zodiacal es Virgo con ascendente en Tauro. Está alineado hacia la izquierda. La izquierda de este costadito, ¿no? Si tienen problemas con la izquierda y la derecha a esta altura de la vida, muchachos, solucionenlo porque si no, no se van a poder manejar. No les van a prestar el auto dentro de unos años. Ni moto ni nada. Porque cuando diga izquierda, van a doblar a la derecha. Es que un vestido lleno con las manos y a veces me confundo. ¿Has visto? Y le van a pegar de frente a un camión o a lo que sea. A ver, right. Fíjense, right es derecha. Pregúntenle a la teacher cualquier cosa. Y ahí, a ver qué pasa con el texto. Me vengo acá, ya lo he guardado. F5. Miren, lo alineo para el otro lado, ¿sí? Lo alineo para este costado, para la derecha. Miren, cuando ustedes quieran alinear párrafos o textos dentro de sus páginas web, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Sí? Es P y como parámetro adentro de P, es P y cerra con barra P. Align, que significa alinear. Alignement. 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 Pero así es. Igual, y entre comillas, el costado para donde querés alinear. Y recuerden que para centrar tenemos este. Center, ¿sí? Entonces ya saben, ubicar texto para un costado, para el otro o en el medio. De a poquito, fíjense cómo vamos aprendiendo más comandos. Esos comandos nos van a hacer que nuestras páginas sean mejores, sean más lindas. Bien. En el otro voy a utilizar la otra alineación. Miren, debajo el profesor. Agarra y copia. Para eso sirven los editores de programación, chicos. Para que vos copies pedacitos de lo que vas desarrollando en una de las páginas. Y los lleves a la otra página. Y miren lo que voy a hacer acá. Me vengo acá. Enter, Enter. Dejo espacio. Y control, B corta. Y esto lo voy a poner como el left. La gente cree que los programadores escribimos todo, todo ese código todo el tiempo. No, muchas cosas ya las tenemos hechas. Y lo único que hacemos es abrir las rutinas, abrir todos los programas anteriores. Alguna vez le voy a mostrar programando en PHP todo lo que tengo abierto. Y lo pegamos dentro del código. Y como mucho le hacemos alguna modificación si es que hace falta y todo. Películas que me gustan. A ver, voy a escribir frases nomás porque si no nos va a comer toda la hora. ¿Qué es acción? ¿Cómo? 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 Yo soy Nio. Bueno, a ver. Ahí guardo. Y ahí está. Volvemos acá. Nio gordo soy. Bueno, y acá vamos a película. Fíjense. Esto lo alineo hacia la izquierda. Bien. Miren cuando se empieza ya a llenar de código. Qué fácil es olvidarse algo que hayas escrito que no hayas cerrado. A ver. Lo veamos acá por ejemplo. Si yo no cerraba el center, por ejemplo, si yo sacaba esto, no lo saquen ustedes. Por ejemplo, yo a veces me puedo encontrar con esto. Así. Y la miro. Lo miro, che, pero está bien el código. Pero no está cerrado el center abajo. Y si tengo más código abajo del center, ¿por qué me ha centrado todo? Porque no ha cerrado el área que se va a centrar. Ustedes siempre recuerden que con un comando donde abre y un comando donde cierra, todo lo que esté adentro va a ser afectado por ese comando. ¿Estamos? Ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Bien. A ver. A ver. Bien. Y esto lo vamos a guardar. Y esto lo vamos a... Atenchi a lo que viene. Atenchi a lo que viene. Que le vamos a agregar otro parámetro ahora. Guárdenlas a las tres. Ahí está. Esto lo guardo. Esta la guardo. La apruebo por última vez. Bien. Fíjense que cuando yo le hago clic a un enlace, se me abre. Cuando cliqueo, se me va a abrir la próxima página en esta página. En esta misma pestaña. Perdón. No en la misma página. En la misma pestaña. ¿Qué pasa si yo quiero que se abra en una pestaña nueva el enlace? Si quiero que haga eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a principal, donde tengo los enlaces. Y voy a agregar en los parámetros el siguiente parámetro. Espacio. Target. Igual. Comilla. Le pongo... ¿A dónde vas? ¡Jazmín! Ahí tenemos ruido. ¡Ay, no! Perdón. Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? En Target. Le voy a agregar ahí un parámetro más que se llama Target. Y a esta le voy a poner horóscopo. O le puedo poner zodíaco. También le pueden poner horóscopo, ¿no? Zodíaco. Ahí está. Target igual y entre comillas zodíaco. Atento a lo que va a hacer. Cuando ustedes le agregan a un enlace este parámetro Target igual y un nombre entre las comillitas, ¿qué es lo que va a hacer el enlace? Te la va a abrir a la página, pero te va a crear una pestaña nueva a la cual la va a bautizar zodíaco en este caso. Y ahí te la va a abrir a la página nueva. A ver. Esto lo van a encontrar mucho en las páginas de los bancos y todo. Cuando van a abrir la cuenta, les abre una pestaña nueva. Bueno, miren. Ahí lo guardé. Target igual a zodíaco. Y vamos a probar a ver si funciona. F5. Y ahí vamos, ¿no? ¡Tac! Miren lo que he hecho. Hay una pestaña horóscopo y miren, principal. Principal sigue. No se fue como hace rato. Me disparó una ventana nueva. La cierro y la vuelvo a hacer. Atento, ¿no? Cuando haga clic acá, se va a abrir una pestaña nueva con la página donde quería hacer el enlace. Ahí está. Fíjense. Abrió una pestaña nueva y ahí me abrió horóscopo, ¿sí? O sea que ustedes, sabiendo manejar este comando href, pueden hacer. Que se abra la página dentro de la misma pestaña que está abierta. O sea que, como acá en película, miren, se va a ir. Me vuelvo para atrás. O, si le agregan el target, si le agregan esto de target, pueden obligar que el enlace se abra en otra pestaña aparte. Quedando abierta esta página, o sea, no se va. ¿Por qué? Porque me lo dispara el enlace en otra. Y usted va a decir, profe, pero ¿para qué nos hace poner el nombre si lo mismo va a abrir la pestaña, va a abrir otra pestaña? Porque después vos desde la página principal podés hacer cosas que se disparen. A ver, vamos acá. Ahora, vos después desde esta página vas a poder hacer cosas que se disparen en la otra pestaña y no en esta. ¿Sí? Por ejemplo, alterar datos y todo. Y esos datos se van a alterar en la otra pestañita. O sea, se va a estar disparando siempre una ventana para hacer lo que querés. Seguramente en alguna página que hayan visitado habrán visto que ustedes hacen el enlace, hacen clic en el enlace y les abre otra pestañita aparte. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el parámetro que usamos para eso? Target. Target. Bueno, vamos a agregar una cosita más. Atención. Ahora vamos a hacer un enlace con imagen que va a ser lo último de hoy. Porque esto no lo quiero avanzar mucho, quiero que lo practiquemos mucho porque les resulta complicado, veo por las caritas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atentos. Vamos a ir a la página donde descargamos nuestras cosas. Voy a descargar una imagen. En esta carta, guarda que hay que descargarla. Acuérdense, dentro de la carpetita que tenemos nosotros, a ver, esta imagen, ¿sí? Esta, botón derecho, guarda el enlace como. Y esto lo voy a descargar. Ya les digo dónde. En links, ¿sí? Y ahí, fíjense, se llama imagen 1, JP. Acuérdense que lo tienen que descargar dentro de la carpetita links. A ver, y a ver si se descargó ahí. Acá está la imagen, ¿sí? A ver, la vamos a ver con el, con ver iconos grandes. Ahí está. Acá está la imagen, es la imagen de Messi, ¿sí? Viene lo que voy a hacer ahora. En vez de que haya un texto acá. A ver, lo voy a copiar. Atentos a esto, ¿no? En vez de que haya un texto aquí, miren lo que voy a poner. Voy a poner el comando que usamos para las imágenes. Voy a poner img, src, igual, comillas, imagen 1.jpg. Lo cierro. En vez de que haya un texto, acabo de insertar una imagen con el comando que usamos para las imágenes, ¿sí? Imagen src, ta, 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 ta. Y esto lo voy a poner acá, Messi HTML. Por ejemplo, que vaya a una página de Messi. Atentos a lo que vamos a hacer. Ahí lo guardo. Recuerden, hemos reemplazado este texto por una imagen con el comando que usamos para imagen, ¿sí? Ahora yo esto lo voy a guardar. Ah, ya está guardado. Ya le hice clic. Y me voy a la página. ¿Dónde está? Página principal. Actualizar. Me aparece Messi y miren lo que pasa con la flechita del mouse cuando me ubico sobre la imagen. Así como se transforma en una manito cuando me ubico acá en los enlaces de la película, del signo zodiacal. Sobre la imagen pasa lo mismo, se transforma en una manito. Señal que se transformó la imagen en un enlace. ¿Y ahora qué le voy a hacer? Le hago clic y se va a una página Messi HTML que no ha encontrado. Porque no la he creado, obviamente, ¿sí? Esto, fíjense que bueno, ustedes pueden enlazar entonces no solo textos, sino también imágenes. También con imágenes pueden enlazar. Y lo último de la clase de hoy, atentos a esto. No solamente pueden enlazar a páginas HTML que ustedes tengan, sino a direcciones de internet de videos, por ejemplo. Atentos a esto. Voy a buscar un video de YouTube de Messi, ¿sí? A ver, me vengo acá. Vamos acá. YouTube.com Y vamos a buscar aquí Messi. A ver, Messi. Tengo un video de Messi. Ídolo de pie a cabeza. Ahí está. Este video, por ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Atentos. Lo abro al video. Hasta los chicos saben lo que yo. Y voy a copiar esta dirección que está acá arriba. La selecciono. Con botón derecho. Copiar. Me vengo acá. Y en vez de poner el nombre de una página Messi que no tengo. Que ya hemos visto que no tengo. Pongo la dirección YouTube. Control-V corta. Miren lo que me ha copiado. Ajá. Y le digo que se dispare en otra ventana. Con un target. Se va a llamar Enano. Enano. Por Messi. Cariñosamente, ¿no? Ahí está. Lo guardo. Y una vez que lo. Atentos a esto. Veamos la lógica de lo que estamos haciendo. Es que justo me aparece el dejar de compartir ahí. A ver, pará. En vez de un enlace de texto. He puesto una imagen. Como enlace. Miren ustedes. Y aparte. En vez de enlazar a una página web que yo tenga. Por más que estén vacías al comienzo. En este caso ya hago un enlace a una dirección de internet donde hay un video. Que es una dirección de YouTube. Y lo estoy forzando acá con target. Que se dispare en otra pestañita. A la cual la va a bautizar como Enano. Bien. Ya lo guardé. Ya aparece guardado ahí. Y ahora voy a actualizar. A ver si me da bolicia o no. Veamos. Bueno, no existe esa página web. Me voy para atrás. Actualizo para que actualice el código. Y atentos que ahí se va a disparar. Cierro el video para que ustedes vean que el profe no les miente. Ahí estamos en la página. Hago clic. Miren lo que va a pasar. Se va a disparar el video de Messi. Si el profe ha hecho bien las cosas. Ahí vamos. Sí, señor. Ahí está. Diablos. Buenísimo. Se está. Estoy disparando de mi página web. Videos. Que estén en otro lado. Ustedes lo pueden hacer también con juegos, chicos. Pueden poner enlaces. Algún jueguito que ustedes jueguen en alguna página web. Lo ponen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Atentos. Ustedes se pueden crear un sitio. Una página dentro de una carpetita de su disco rígido. Así, una página así. Donde ustedes tengan ya puestos todos los enlaces. Con los links y todo. Para ir a los juegos que les gustan. A los videos que les gustan. Esto, lo otro. Y en páginas separadas. Por ejemplo, acá. En esta, en vez de película. Ustedes pueden poner, qué sé yo. Los videos musicales de los artistas que les gustan. Los pueden incrustar. Porque ustedes ya han visto código embebido. Cómo se incrustaba un video. Acuérdense que nosotros entrábamos a una parte del video. Y copiábamos un código ahí dentro de la página. Pueden de ahí crear otra página. Donde vayan a, qué sé yo. Acá que pueden poner. Juegos, videos. Lo que ustedes quieran. Se pueden crear una página. Que contenga enlaces a todas las cosas que a ustedes les gustan. Y que la pueden personalizar ustedes. A medida que van practicando con los comandos. Cambiando los colores. Poniéndole fondo. Bueno. O sea, todo eso ya están en condiciones de hacerlo. Nosotros cuando pasen las vacaciones en julio. Ya vamos a entrar en un nivel 2 de programación. Donde ya no van a ser páginas tan básicas como esta. Ya van a ser páginas mucho más estilizadas. Mucho con tablas. Que hemos visto la clase pasada. Y otras cosas. Que van a ver. Van a ir quedando mucho mejores. Y me van a tener que presentar. Cálculo que para septiembre. Por ahí. Me van a tener que presentar su proyecto web. Que va a ser justamente algo así. Como esto. Va a ser una carpeta. Llena de imágenes. Llena de páginas. Que enlazan con otras páginas. Y todo eso. ¿Sí? Por ahora nosotros lo que vamos haciendo. Desde que hemos arrancado programación para acá. Es ir viendo comando por comando. Probando cómo funciona. Esto, lo otro. En la clase que viene. Porque creo que nos queda una antes de las vacaciones. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Un script que tengo. Para que ustedes puedan disparar ventanas. A ver. Les voy a mostrar nada más. Pero como muestra. No, no, no. No es que es parte de la clase. Para que ustedes vean las cosas. Espectaculares que pueden hacer. Sabiendo manejar todo este tema de ventanas. Controlando los de programación. ¿Dónde está el script? Acá lo agregué. Ventanas emergentes. Este es el script. Ahí yo siempre les indico a ustedes. Qué parte tienen que pegar. En qué parte del código. ¿No? Miren lo que voy a hacer. Voy a copiar este código. Este va arriba. Ya terminamos. Ya terminó. Paciencia. Paciencia. Este va dentro de head. Tengo un montón de scripts. Yo les voy poniendo los más fáciles. Pero ya les voy a mostrar. Tengo otros más complicados. Pero que le van a hacer cosas a ustedes bastante interesantes. Y acá lo copio así porque ya estamos en tiempo. Ya estamos repasados. Y acá abajo. A ver. Ahí. Viene como se va llenando el código todo. ¿No? Esto lo vamos a poner este... No sé. Bueno. Y esto... Ventanita. Lo vamos a poner el nombre. Ventanita. Ahí está. Esto lo vamos a guardar. Esto hay que cambiarlo. Pero fíjense. Es un archivo htm. ¿Qué va a pasar? Se va a disparar una ventanita. ¿Dónde está? Vuelvo acá. F5. Miren. Acá aparece ventanita. ¿No? Cuando yo haga clic acá. Se va a abrir una ventanita emergente. Así se llaman las ventanas que se disparan afuera. Miren eso. Obviamente me da un error de que no he encontrado la página que yo estoy buscando. Porque no la he creado. ¿Sí? Pero miren ustedes. Me ha creado una ventanita emergente. Esto es una ventanita emergente. Eso también se puede manejar desde los enlaces. Aquí está. Fíjense. Es el A. Ahora lo pongo en mayúscula para que ustedes vean que es el comando que ustedes han visto. Pero con una función en otro lenguaje. Se llama JavaScript. El lenguaje. ¿Sí? Bueno. Ya le hice un lío más o menos. Me parece. Pero es para que ustedes vean todo lo que viene. Nosotros vamos de a poquito, de a poquito. Esto, chicos. Acuérdense que lo tienen que practicar. Lo tienen que practicar porque si no, no lo van a entender. No lo van a aprender. Miren cómo se va llenando de código todo. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos llenos de código. Bueno. A ver. Dejo de... A ver. Lo veamos acá. A ver. De vuelta. Ventanita. Y se disparó. ¿Sí? ¿Ven? Se disparó una ventanita emergente. Eso también pueden manejar con los enlaces. ¿Sí? Bueno. Y hay otras opciones también para los enlaces. Pero ya las vamos a ver más adelante. A ver. Dejamos de compartir. Y vamos finalizando. ¿Cuántos sobrevivientes tengo el día de hoy? ¡Oh, por Dios! Bueno. Ya se dieron herida a la otra clase algunos. ¿No? Me quedan unos cuantos. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Activen los micrófonos y nos despedimos. ¡Vamos! Bueno. Bueno. Están vivos. Por lo menos están todavía ahí, ¿no? Están muy muertos. ¿Has renegado Vicky o no? No. Recuerden que si reniegan les va a ser bien programaciones así, ¿no? No. A ver. Yo no soy ningún genio, pero les digo una cosa. Más de una vez, algunas cosas que no me funcionaban, las descubrí en la ducha. Me estaba bañando. ¡Ah! Ya sé qué es lo que falla. Entonces, ¿qué pasa? Salí del baño. Me sequé y me senté ahí a corregir, ¿no? Cosas que nos pasan generalmente a los programadores, ¿sí? Que nos hacemos un lío. A veces no lo podemos arreglar. Entonces, preferimos salir a caminar. Y mientras estamos caminando, o como les contaba, mientras uno se está bañando, surge la solución a algo que no está funcionando bien. Bueno, chicos. Cualquier duda, ya saben. Tranquilos. Es todo nuevo para ustedes. Sé que los puedo complicar, pero tengo el sueño, el anhelo de que tengan un lindo nivel en programación. Y después de las vacaciones, cuando ya entremos al nivel 2, ya les voy a enseñar a subir sus cosas a un servidor web. Es decir, a una máquina que está conectada a las 24 horas. Entonces, ustedes van a poder pasarle el enlace a cualquier persona para que entre a su página desde cualquier lugar y hasta del celular. Les voy a enseñar cómo se hace, cómo se trabaja con un programa FTP. File Transfer Protocol se llama. Que son los programas que utilizamos los programadores para subir las páginas web a los servidores. Bueno. ¿Ninguna duda? No. Chao. Abril, cámbiate esa imagen que te has puesto. ¿Sabes qué? ¿Cómo se va a ver eso en la clase? ¡Ay, Dios! Espero que no me reten, ¿no? Bueno. Bueno, chicos. Cualquier duda que tengan, me avisan. Así que... Bueno. Me voy despidiendo porque yo creo que les he comido mucho tiempo ya a alguien. A las 11. No sé si tenían clase de algo. No, no teníamos clase. ¿Ah, no tenían? No, igual no los quiero seguir torturando. Ya con una hora y media está más que bien, ¿eh? Bueno. No sé si tenemos una clase más. Ya me voy a fijar bien en el calendario. Pero ahí ya vamos a empezar a trabajar el proyecto si es que tenemos una más. Este... Así que... ¿Qué dice la Jasmine? ¿Te das cuenta, vos? No se da cuenta que la estamos viendo. ¡Ay, Dios! Bueno. Bueno, chicos. Nos vemos la clase que viene, entonces. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Meta. Chao, chao. 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 Gracias.